¡Rudinio! ¡Farsante! ¡La crisis ya es bastante! ¡Que sube! ¡Que baja! ¡Aquí nadie se raja! ¡Que sube! ¡Que baja! ¡Aquí nadie se raja! ¡Aquí nadie se raja! ¡Aquí y ahora! ¡Con la coordinadora! ¡De Chiapas a Sonora! ¡Con la coordinadora! ¡Que sube! ¡Que baja! ¡Aquí nadie se raja! ¡Que sube! ¡Que baja! ¡Aquí nadie se raja! ¡Compañeras y compañeros maestros! ¡A todo el pueblo de la Ciudad de México que nos escucha! ¡A todo nuestro país a través de los medios de comunicación! ¡Perfecto! ¡Hoy queremos expresar que nuevamente estamos en las calles! ¡No por una decisión de gusto! ¡No por un capricho! ¡Estamos aquí por la falta de solución a nuestras demandas! ¡Por la falta de cumplimiento de la palabra del Estado! ¡No han querido resolver nuestras problemáticas! ¡Todo lo que está sucediendo en el Estado de Chiapas! ¡Ha sido una cerrazón total contra el Magisterio! ¡Han acusado a los compañeros que pertenecen al movimiento magisterial! ¡De ceder a caprichos! ¡Una situación que nosotros desmentimos! ¡Puesto que el Estado, a través de su aparato educativo, solo se ha dedicado a reprimir a nuestros compañeros en el Estado de Chiapas! ¡Dando cese a nuestros compañeros! ¡Levantando actas administrativas! ¡Haciendo descuentos indebidos! ¡Hoy queremos decirle al Estado, a través de quien lo represente en el país, Andrés Manuel! ¡Que nuevamente los maestros de Chiapas desnudaremos su política rastrera frente al imperialismo! ¡Hoy les decimos, compañeras y compañeros maestros, que no tenemos otro camino más que el de la organización! ¡Seguir luchando para contrarrestar esta política imperialista! ¡No vamos a dejar pasar todos sus megaproyectos, al menos en nuestro Estado! ¡Puesto que estamos en contra de toda esta situación que viene a acabar en contra de nuestros pueblos originarios! ¡Todo lo que el imperialismo decía, este gobierno lo está implementando en pocos meses! ¡Una farsa frente al pueblo! ¡Siguen frente a una situación que ha llevado a todos los maestros de Chiapas a nuevamente estar aquí! ¡Puesto que el gobierno de Rutilio Escamón se ha cerrado y ha cerrado las puertas al Magisterio de Chiapas! ¡Por lo que no nos queda otro camino, compañeros, que abrirlo como nosotros sabemos! ¡Y que el imperialismo, a través de sus lacayos, va a caer, compañeros! ¡Así que, camaradas, bienvenidos todos al principio de la resistencia! ¡Todos nosotros iniciaremos una nueva jornada de lucha hasta lograr nuestros objetivos! ¡Hasta lograr que se cumplan nuestras demandas! ¡Duro, compañeros, y hasta la victoria siempre! ¡Santo vive! ¡La lucha sigue! ¡Santo vive! ¡La lucha sigue! ¡Santo vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Santo vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Este grupo, el cual nos va a detallar lo que están pidiendo, lo invitamos para que pase el comisor. El señor Gómez Bámaca, líder sindical de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En ese micrófono nos puede comentar las exigencias y el porqué venir aquí a Palacio Nacional, por favor. Buenos días. Como Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, hace más de un año, desde la llegada de este gobierno, planteamos en la primer mesa que se dio como coordinadora nacional, la política que el señor gobernador Rutilio Escandón está aplicando para todos los sectores que se movilizan, protestando, exigiendo solución a sus problemáticas. Describíamos al presidente de la República en ese entonces, en la primer mesa, que como chapanecos, militar de la Coordinadora Nacional, que en todos los años de resistencia, para esa época, 39 años, sabíamos nosotros que, con la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación, la reformulación de la nueva mal llamada reforma educativa, en la aplicación de las leyes secundarias, íbamos a empezar a ver la realidad de lo que significa esta nueva etapa para el Magisterio en su conjunto, y no nos equivocamos desde ese entonces, cuando le dijimos al presidente de la República que buscábamos nosotros, que el gobierno de don Rutilio, entendiera que somos un sindicato, que somos una sección, que buscábamos comunicación, entendimiento, por lo tanto, para nosotros era vital instalar una mesa bilateral que resolviera todas las problemáticas y demás. Pues desde ese terminar de hace un año, venimos caminando, exigiendo, hasta que llegamos al día 7 de enero, cuando se firma esta minuta. Esta minuta que se firma en este 7 de enero, fue producto de la inconformidad de todos los compañeros que hay en el país, respaldando al Magisterio de la Sección 7. En los puntos que aparecen acá, que son 17... Podemos ver un poco para que la gente sepa, por si no lo alcanzo a ver, ellos piden reinstalación de cesados, también liberación de precios políticos, un tema que se llama incidencias, proyecto educativo, social y situación sindical, y cuáles son los temas principales que tienen. En estos 17 puntos que se establecen, viene un anexo donde se alcanza a apreciar en cuanto se reflejan las economías que tenga que invertir el gobierno de Chiapas, el gobierno federal, para poder resolver problemáticas como cuáles, la falta de salarios de los trabajadores, tanto interinos como de base, el reconocimiento de las plazas para el sector del nivel de educación indígena, que son miles de trabajadores que están en condición de becarios, pero sobre todo, el cese ya a la represión administrativa, laboral, económica, jurídica, que desde la llegada de este gobierno a la corte de transformación en Chiapas, se nos vinieron con todo, con la finalidad de desarticular nuestro movimiento magisterial. La resistencia que nosotros tenemos como coordinadora en Chiapas, nos ha permitido mantener la organización sindical con la militancia casi a su 100%. Hoy vinimos a la Ciudad de México en respaldo de la coordinadora nacional que la Comisión Única de Negociación entrará a las 11 de la mañana a un diálogo, me parece que es la 14 mesa que se va a llevar a cabo con el Presidente de la República entre lo que nosotros llamamos Comisión Única de Negociación Nacional de la coordinadora nacional y como Sección 7 decidimos, ya cansados de puras mentiras, de qué sirven las firmas si no tienen el valor de respetarlas. Digo todos los compromisos que hicieron, por supuesto que sí. Aquí puedo señalar, y si se reconocen las firmas, se puede apreciar los nombres de cada uno de los que aparecen. Digo, lo voy a leer rapidito. En primer lugar está la firma de Esteban Montezuma como Secretario de Educación, de Rutilios Cantón como Gobernador del Estado, de Rosaide Domínguez Ochoa como Secretario de Educación, Enrique Quiroza Costa como el jurídico de la Secretaría de Educación, Francisco Cantas Cabrera, el titular de UCCAM, antes de Servicio Prodeccional, la firma de un servidor, de Héctor Martín Garza González, su oficial mayor de SER, y de Rafael Flores Mendoza, que es el jefe de oficina de lo que está dando el presupuesto. Preguntarle, en dado caso que en esta reunión que tengan a los 11 de la mañana no lleguen a un acuerdo, ¿qué plantean? ¿Qué movilización puede hacer? Bueno, venimos por dos días. Categóricamente, la Asamblea Estatal anunció, acordó, trasladar una representación para venir a exigir el cumplimiento de esta minuta. Si hoy la respuesta fuera negativa y no hubiera condiciones de llegar a posibles acuerdos, nosotros decidimos, en la madrugada de hoy, a las 3 de la mañana, como Comité Ejecutivo Seccional, de realizar algunas acciones que nos permitan seguir insistiéndole al Presidente de la República que nos asiste la razón. ¿Cuál? Que nos estamos enfrentando con una política en Chiapas insensible ante todos los problemas que hay. Han de recordar ustedes que recientemente golpearon muy fuerte a un estudiante de Ayotzinapa, y que su condición física del jovencito de 17 años le dio para salvarse, pero nadie niega que las secuelas que quedaron las va a sufrir el muchacho. Pues ese ejemplo que estoy poniendo ha pasado con municipios como Escuintla, como Iztapa, como El Bosque, y se da el fenómeno con nosotros como trabajadores de educación. Hoy no hay, en Chiapas una atención a todas las organizaciones que componen el movimiento popular, se niegan rotundamente, y si los atienden por indicaciones supuestas de acá, allá abajo no transitan las cosas. Esto, que tengo la mano, es una minuta que podría resolver parte de la problemática de los maestros, si se llegara a cumplir. Sin embargo, puras promesas. Nosotros decimos que no solo nos preocupa el hecho de haber firmado una minuta con 17 puntos, sino nos preocupa la instrumentación ya de las leyes secundarias. Recientemente acaban de promover los criterios que establecen ya las promociones del personal que quiera ascender a una clave superior y las cadenas de cambios, que prácticamente el sindicato lo dejan fuera nada más como observador. Me gustaría preguntarle, en estados como Michoacán, por ejemplo, la coordinadora realiza movimientos, bloqueos en las redes ferroviarias, en Guapan, en Morelia, en diversas zonas. Ustedes, ¿cómo harían esos protestos? Me mencionaban que nos obligarían a hacer diversas líneas de acción para que la gente sepa cuáles serían. Bueno, como movimiento en el 2013, tardamos 87 días, en el 2016, tardamos 124 días, y las acciones que se dieron en la Ciudad de México y en nuestro estado, desde el cierre de carreteras, aeropuerto, toma de T-Mex, es decir, todas las actividades que los trabajadores se organizaron y decidieron tomarlas. Para esta etapa, lo primero que tenemos que hacer, compañeras y compañeros que nos alcancen a ver, a través de su medio, es la primera parte de la organización de todos los trabajadores, y sobre todo, la información puntual con los padres de familia. En la demanda central que tenemos, que se mantenga la educación pública, que se eche para atrás el régimen de excepción laboral, que es lo que le dejaron a esta nueva reforma educativa, que se instalen las mesas bilaterales con responsabilidad, con seriedad, con capacidad resolutiva, y sobre todo, en el hecho de que ya resuelvan todas las deudas que tienen hacia los trabajadores. En ese sentido, si hay un compromiso de responsabilidad de mesas, creemos nosotros que el acuerdo que ya estamos llevando a cabo delegación por delegación para estar ahí al paro indefinido, podría ser revisado. En tanto, sea lo contrario, significa una ruta de acción para poder hacer entender al gobierno que nosotros en nuestra resistencia no nos vamos a echar para atrás, pase lo que pase. a más de un año de recorrido ya del nuevo gobierno federal, como considera los ánimos de ustedes con el gobierno federal. ¿Has cambiado igual antes de septiembre del 2018 como lo considera? De entrada, expreso que como coordinador nacional mantenemos una autonomía, como sección 7 ratificamos esa autonomía, independencia total de cualquier partido político, de gobierno alguno, no importa el corte que sea. Sin embargo, lamentamos demasiado que a estas alturas el pueblo mexicano que llevó a la presidencia y a las gobernaturas a quienes hoy se origen como gobierno, vemos que la crisis que existía en el pasado provocada por los saqueadores de la nación, por los asesinos de muchos estudiantes y líderes sociales, hoy vemos que esa crisis se sigue agudizando. ¿Van a tratar de bloquear el circuito vial? ¿Sólo van a estar frente al Palacio Nacional en el Zócalo? ¿Cuál va a ser la decisión para que? Bueno, la primera situación era esta de manifestarnos en estas conferencias mañaneras que da el presidente para que sepan que aquí están representantes de distintas delegaciones sindicales en ese llamado que estamos haciendo a la atención a las problemáticas, a la sensibilidad, a ponerle disposición no sólo a la cuestión del diálogo, sino a la solución a los problemas. Seguramente, después de este acto que estamos haciendo, sí vamos a hacer una acción siguiente. Yo no sé si va a ser alguna viabilidad, si algún edificio, si desconozco, porque tenemos que reunirnos con todos los compañeros que vienen coordinando esta actividad para ver qué acción es la que determinamos. Lo que sí puedo asegurar es que a la hora que esté entrando la comisión a las 11 de la mañana, todos nuestros compañeros van a acuerpar a la Comisión Nacional Única de la Recesión. Tengo entendido que se van a sumar esfuerzos de Michoacá, de acá, de la Ciudad de México, del movimiento que está en el Estado de México denominado México. Todos vamos en el mismo asiento. Bueno, pues, agradecemos al líder de los que vinieron aquí desde Chiapas, la agrupación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Seguimos con más información antes de ingresar. ¡El paro! ¡El paro! ¡Es culpa del Estado! ¡El paro! ¡El paro! ¡El paro! ¡Es culpa del Estado! ¡Si no hay solución, seguiremos en plantón! ¡Si no hay solución, seguiremos en plantón! ¡Gobierno! ¡Farsante! ¡La crisis ya es bastante! ¡Gobierno! ¡Farsante! ¡La crisis ya es bastante! ¡La crisis ya es bastante!